¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Spiderman de PS4 Y creo que llevar una camiseta tan blanca con tanta luz os va a perjudicar los ojos Pero es que me da un poco de perecita cambiarme, así que... Oye, me acabo de pellizcar los dos pezones de golpe Así que vamos a jugar En teoría, hoy se va a oír mejor y se va a ver mejor En teoría, por los ajustes que he hecho Así que vamos para allá, a ver si se ve mejor Recordad, o para los que no estáis ahí En el anterior capítulo cambiamos de traje ¡Oh, qué bonito este traje! Pero este no es el nuestro Cambiamos de traje y para que os hagáis una idea es del Spiderman nuevo El que sacaron en el 2018 El que tenía 15 años Sí, el que la tía May estaba muy buena Pues ese traje nos hemos puesto, hay más Y además está el traje de este, de la película de Infinity War Así que vamos a ver qué tal es este traje ¿Vale? Me gusta mucho este traje He de admitir que me gusta mucho Es un poco, parece como infantil No sé No sé si es por los colores O por ejemplo la araña Es como Infantil Es una araña como No sé Pero está muy chulo Así que Sí que se oye mejor Yo creo que sí Así que ¿McDonald? Vamos a ir A hacer misiones Evidentemente ¿De qué habla este hombre? No tenía ni idea de que estaba loco ¿Creen que en su currículum ponía Psicópata con obsesión por el veneno? Su demanda Es un intento descarado De reducir su sentencia en la balsa Al cual parme a mí De sus actos Y ese es un paquete Que J.J. Jameson no acepta Vale, estoy probando cosas ¿Vale? Si veis que hago cosas raras con Con Spiderman Es porque estoy probando Cómo hacer Bueno, esto sí que lo sabíamos ya Estoy probando para ir más rápido Y todo eso Uy, había unos malotes por aquí abajo Pero bueno, ahora Ahora no me interesa ¡Wiii! Me encanta hacer esto, eh Uy, me da muchos puntos Vale, creo que vamos ya bastante rápido, eh Vamos mejorando y tal Aunque me gustaría ir más rápido Sé Que se puede ir mejorando Todo esto del personaje Y que vaya más rápido Salte más Y mierdas de estas, ¿vale? Así que no me preocupo Pero no sé Me gustaría ir aprendiendo A hacer esto mejor ¡Uh! Casi hemos pegado contra el suelo, eh Vale, pasamos Iba a decir pasamos por ahí abajo Pero hemos pasado por ahí arriba Vale, pues vamos a averiguar Esto de Fisk Me gustaría Vale Pues nada Vamos a ver cuál es la misión de hoy De este episodio Estoy grabando, ¿no? Sí, menos mal que estoy grabando A buenas horas, cosas de nubes Demones a comprobar si estás grabando Eres idiota Te haré directamente responsable Entendido, jefe Triplicaré la seguridad Los demonios no entrarán Escuchad Los demonios van a por nuestros alijos Ya hemos perdido dos Puede que el jefe esté en la trena Pero eso no significa que nadie pueda tocar sus cosas Aguila 2 ¿Me recibe? Aquí Aguila 2 Estoy arriba ¿Se acordáis del episodio anterior peleando contra estos? Tengo que acabar con las sombras de Fisk Y descubrirlo Madre mía Sea lo que sea No deberían estar en manos de Fisk Hay muchos tiradores Por aquí hay un montón de basura Una telara en el sitio adecuado Podría ser una gran distancia A ver Esto hay que ir Con cuidado Porque son muchos Sí Vale, básicamente lo que nos ha dicho Mierda No podemos hacerlo desde aquí Y desde aquí A ver Sí Básicamente lo que nos ha dicho Es que Uno se estaba mirando al otro No sé que tendrá guardado Pero madre mía Cuántos guardias, eh Que no está siendo difícil, la verdad Pero Porque ya De vez en cuando vamos mejorando ¡Mierda! He tocado el que no quería He tocado el que no quería ¡Epale, campeón! Vale Hay mucha gente Vamos a activar a Speeder Colega Para que nos ayude ¡Oh! Vamos A matar a este Mierda Me han dado ¿Dónde está? ¡Ey! ¿Dónde cojones está? No sé dónde está, eh Vale, va a ser complicado Creo que la he liado, eh Creo que habrá que reiniciar O sea, reiniciarnos Seguramente es que muramos A ver, ¿cómo es posible Que me den así? ¿Vale? ¡Eh! Les estoy metiendo una paliza Así mismo, eh No veo a más Vale, ahí hay ¡Woo! ¡Wow! ¡Mierda! Vale, habrá que curarse Creo que no hay más Vale Ha sido fácil No quería hacerlo así Pero quería hacerlo Sigilosamente Pero bueno No siempre se puede ¿Sabes que no queremos Tener justicieros colándose A hacer búsquedas ilegales? Ya, sí, lo sé Me gusta mucho este traje ¿Qué te parecería Si hiciéramos una búsqueda legal? ¿En serio? ¿Cómo se llama? Agente Davis Llámame yo ¿Y tú eres? Davis Me gusta mucho el traje ¿La orden cubre Lo de reventar puertas? No, sino un montón De papeleo Aligenado Vale Voy a buscar otra Ay, Dios mío Vale, solo hay un traje Solo hay un traje Que me guste más que este Y es el siguiente A este, evidentemente Pero bueno Uy No pensaba que iba a caer ahí Ahí Venga Sujétate Ahora A ver Si hago Poder el traje preparado No, no quería hacer eso Quería hacer No, esto tampoco Ah, eso quería hacer Hay un botón Ah, míralo Sabía que había un botón Para detectar las cosas Cojones ¿Qué haces? Idiota Vale Vale, una carga aquí Una carga de mapa ¡Oh! ¡No! ¿Qué es esto? Vale Vale Um ¿Qué pasa ahí? Estoy esportándome mucho Por no hacer chistes De los de Tok Tok ¿Te agradece? ¿Es una casa de conexión Que alimenta la puerta? Sí, la tengo Si se sobrecarga A la puerta Haremos la apertura De la puerta Muy listo Pero no tengo nada Con tanta tensión Prueba con esto Una pistola aturdidora Brillante Los condensadores Que hay aquí Son lo que necesito Para la mejora Que tengo La telaraña Taser ¿Sabéis lo que es? Dime que sí Venga Telaraña eléctrica ¿La puedo fabricar? Sí Por cierto Hay una cosa aquí ¡Ay, coño! ¿Qué es esto? Nos falta Una de investigación Para hacer esto Pero esto Ya lo hace, ¿no? No sé Vale ¿Cómo se hacía ahora? L2 Mantén el L2 Vale Ha sido más fácil Lo que me pensaba Se te dan bien Los cacharritos ¿Eh? Oh, con la linternita Aquí, mola Pues sí Y un poco ilegal Nada ilegal Simple Un poco anticlimático Me gusta mucho este traje Lo siento Pero en este episodio Lo voy a decir mucho ¿Eh? ¿Buscas algo en concreto? Y mira que al principio No me gustaba Esto suena hueco Esto suena hueco Tengo un panel oculto Como el de la puerta Los conductos Dejen a la parte de atrás Busca otra caja de conexión A ver si las lentes De mi máscara Detectan los conductos Sí, esto ya lo sé Lo de chaminar el contorno Vale Una pega aquí Y hay una aquí Detrás, ¿no? Tengo que apuntar Y disparar ¿Ha funcionado? No, no Quizá no es la casa correcta Sigue buscando Vale Sí, lo voy a intentar Pero quiero subir aquí arriba Vale Y aquí sé que he visto una, ¿no? Ah, no Hay dos Ah, esa Debía abrir Esta puerta Vale ¿Cómo puedo cambiar? Mierda De nada Coño Está abierta la caja fuerte Que se ha abierto la puerta Vale Hay que buscar arañazos en el suelo Wihi Arañazos en el suelo ¿Y me los debe marcar esto? Mierda Otra vez he hecho eso Que no quería hacer Sí Sobre todo arriba Aquí hay mierdas de estas Pero no A lo mejor ahí Ahí adelante Ah, mirad Aquí Aquí Si importa que tú veas Y ahí No ¿Cómo se puede hacer para cambiar? Ah, mira Telaraña contundente Lanza telarañas Vale Esto es para hacer así ¿Y qué hace esto? Si lanzas una telaraña Vale ¿Y esto así? Vale Y esto supongo que es la eléctrica Guay No sé si la voy a usar mucho Pero sí ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir ahí? ¿Por qué? Ah, vale Uy, mierda He lanzado lo que no quería lanzar Vale Y yo tendría que buscar Coño Vale Vale Supongo que esta es una, ¿no? ¿Se ha abierto? No Esta puerta debe de estar conectada A otra caja Vale Me gusta que el Speeder colega Se Se recarga solo Eso está muy guay Es mi ballena blanca Vale Esperaré a que el ventilador pase Perfecto Sí, lo has conseguido Oh No quería hacer esto Vale Ábrelo Estamos Estamos todos youtubers Esperando por ti Señor Ah Ahora Oye Oye Mira Nada Empiezo a sentirme como si Fisk estuviese jugando conmigo Pero mira las partes Aquí han guardado armas No las habrán trasladado por la puerta principal Debe de haber un pasadizo Que estamos pasando por alto Un pasadizo Podría controlar el acceso a otra zona Los hombres de Fisk hablaban de una cámara ¿Y si nos estamos acercando? Seguro que sí Parece un circuito doble Echa un vistazo a ver si encuentras otra caja de conexión Otra caja de conexión Mierda Otra vez he hecho eso Hostia, que manía, eh Todo pesado Haciendo lo mismo todo el tiempo Vale No sé si le he dado No Tampoco Vale Supongo que tengo que Subir el ascensor, ¿no? Subo el ascensor Vengo por aquí Hago así Y ya está Cojones No, una trampilla no Es la madre de todas las trampillas Es medio suelo de una fábrica Esto es enorme Parece ser un viejo túnel de contrabajo Y no ha catado una escoba desde los tiempos de Alcafone Buah Hay un bloque de cemento en el camino No puedo pasar A mí no me jodas A mí no me jodas Por aquí no ha pasado la gente ¿Y cómo paso? ¿Hola? ¿Por qué no me deja pasar? X cuadrado Triángulo Círculo L1 L2 L3 La cámara ¿Qué tengo que hacer Atraviesa el túnel Con la gente ¿Cómo me agachaba? Perdón Pero es que no entiendo ¿Cómo me agacho? No me ha dicho nada No me ha dicho en plan Agáchate con tal Me dice que tengo que ir a 6 metros de aquí Pero No me deja ni golpear ni nada Ni cambiar de telarañas Tampoco me deja salir para atrás ¿Aquí hay algo? ¿Tendré que ponerme por la pared? Uf, no ¿Cómo me marean estas cosas? Sí Vale Que mareo ¿Dónde está? Vale Vaya Todo recto Para apuntar Corre agente, corre Yo soy Spiderman No sé No sé ¿Aquí? No Vale ¿Qué cojones? ¿Aquí tengo que hacer algo? Vale Es aquí la puerta No lo veo Está muy oscuro Coño ¿Y dónde tengo que ir? ¿Aquí hay algo? No me indica nada más Y como que no veo mucho La verdad Ahora mismo aquí no veo No No debe haber nada No creo que no Que hayan puesto esto así Sin luz Ve a la cámara Estoy en la cámara No Si es que aún están aquí Me lo imaginaba La verdad Los putos Pazocas Son granas Cegadoras Vale Contra demonios Otra vez Me gustan los ojos Que se hacen pequeños Y grandes Wow Le he disparado Un taser De esos No Esquívalo No No sabía Donde estaba Chaval Se Se están disparando Entre ellos También Ah no Es un policía Me has dado a mi Capullo Me encanta eso Cuando se pone Cuando se pone A cámara lenta A tomar por culo Ah que Que aún hay uno ahí Vale vale A tomar por culo Vale Habéis visto eso Le he lanzado una telaraña Mientras Mientras Me he disparado Vale Voy a utilizar algo de esto ¿No? ¿Dónde está? Vale Y para apuntar Es así Para disparar Es así Ah ya está Lo he matado Ah Ah pues Eso cuando vas en sigilo Debe ser muy bueno ¿Eh? ¿Más? Dios Pero ahora son muchos ¿Eh? Ahora son muchísimos Toma A tomar por culo Tengo la araña Puedo usar la araña ¿Eh? Vale ¿Algo más? Quiero la taser Quiero probar la taser ¡Pow! Ah Toma por culo Toma Hostia Ah Ya está Eh Pues usando esto La pelea Se hace más fácil Vale Hay que persiguir esto Que es lo que menos me gusta Porque se me da fatal Persiguirlo Se me da Bastante mal Ya se me daba mal Con el primer Spiderman Que jugué De PS4 Pero es que Encima ahora Que es súper Real ¡Ey! Campeón Joder Vale Vale Hay que coger Velocidad ¡No! Joder Y encima esquivando ¿Sabes? Mierda Mal 67 metros ¿Puedo activar la daña Que me ayude? O No ayuda aquí No sé qué coño Estoy haciendo Ahora mismo ¿Eh? Lo que no sé Es ¿Los tengo que pillar? O O O da igual Es en plan Tengo que esperar Tengo que seguirlos Y esperar Eso lo he esquivado Y no sé ni cómo ¿Eh? Ahora ¿Y ahora qué hago? ¡Ey! Vale Uno menos Otro menos Y ahora supongo El conductor ¿No? ¡Wow! Las armas Disparan raro También ¿No habéis visto Que lanzaba Como balas azul? ¡Ay! He apretado El círculo L1 Cojones El tío Ha muerto No jodas Joder Justamente Ahora pasa Un puto tren Uy Lo siento Si no comento Mucho Pero es que Me gusta mucho Estoy nervioso Incluso Oh Vale Me pensaba Que iba a morir Directamente Vale Aún queda tiempo Le ha dado Joder No No le ha dado ¡Uh! Menos mal Tío Que no lo maten ¿Eh? Nuestro amigo Uy No No había voces Ni gritos Ni nada Qué raro Le falta sonido ¿No? Es como en plan Gente hablando Murmurando Y todo eso Sucesos Y los demonios Sabes que cuanto más Te cerques a ellos Más peligro Corre Cuanto más Ni acerque Antes podremos Detenerlos Estoy enamorado De esta mujer ¿Podremos? Agente Davis Mary Jane Watson Daily Blue Sin comentario No le culpo Pero la gente Contará la historia Con o sin usted Y les encanta La controversia ¿Con qué enfoque? Carezco de él Solo escucho Pobre Spiderman Sin Mary Jane Veo que esta zona No la tenemos investigada Vamos aquí Para despedir el episodio Está a 300 metros En el sobre Mantén para viajar rápido Mantén X Sobre el apartamento Para viajar rápido No pero ahora No quiero hacerlo No jodas Cerrar Tío En serio Vale Pues no iremos En este episodio A desbloquear eso Porque pues No nos han dejado Lo veis No se escuchan voces Es raro No se si es un Bug O soy yo Que he puesto algo Distribución del mando Ajustes Sonido Está todo bien No se porque no se escucha Pero lo veis Como que faltaban voces ahí A lo mejor no las han puesto Y es así Pero No se Pero bueno Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Por fin en casa Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta este Este traje En serio Es muy chulo Así que nada más Espero que os haya gustado Y adiós Nos vemos en el próximo Que bonito todo